Música La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número 4, cuenta cobrada, se llama ese toro y viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 4, viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 4, viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número 4, viene en la espiga de Piso Plan La jugada número 7, número cabalístico, cuenta cobrada, se llama el toro y viene en la espiga de Piso Plan vamos a ver la fuerza bruta de este palo con la habilidad y la destreza de este espiga todo listo chécale, chécale, chécale chécale, chécale, chécale chécale, chécale, chécale Se llama Viene a cerrar, viene a cerrar, viene a cerrar Viene a cerrar Viene a cerrar ¡Ahí te va, Eduardo! ¡Ahí te va, Eduardo! ¡Ahí te va, sí señor! ¡Es el Doria! ¡Es el Doria! ¡Vaya yadazo! ¡Vaya yadazo! ¡Ahí, señor! ¡Es el Doria de Petipa! ¡Es el Doria de Petipa! ¡Vaya yadazo! ¡Vaya yadazo! ¡Vaya yadazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Estás pedido! ¡Qué puta! ¡Auxilentara! ¡Sí! ¡No! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda!